Ante la presencia de un caso positivo por COVID-19 de un funcionario ubicado en la oficina subregional peninsular del área de conservación OSA, la dirección regional hace del conocimiento público las siguientes medidas. Cierre de esta oficina con cita en Puerto Jiménez frente a pista de aterrizaje este 11 de junio para realizar la desinfección de las oficinas. También se suspendió la venta de etiquetes. El servicio se reanuda el lunes 14 de junio en su horario habitual por medio del correo electrónico reservaciones.pnc.go.cer conforme al procedimiento establecido para este efecto. Se prohíbe el ingreso de funcionarios de otras oficinas y usuarios externos hasta el 16 de junio. De no presentarse más casos positivos, se reanudarán las labores normales a partir del miércoles 16 de junio.